Como siempre, me vuelvo a reiterar, es un placer estar aquí en el Teatro de los Macíos compartiendo toda esta música con un gran público maragato. Gracias por el apoyo de siempre. Siempre han aportado esta música y he tenido respaldo siempre de la ciudad. También de la gente que nos rodea, que están cerca de aquí, de todos los lugares del departamento y fuera del departamento también, que han llegado, han viajado, están aquí presentes. Gracias por compartir con nosotros esta noche. A todos los que nos rodean. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!